Cómo comprar Mini Football en Trust Wallet utilizando Bank & Swap. Empezamos. Bueno, ustedes lo han pedido amigos. Cómo compramos Mini Football, esta moneda que está subiendo tremendo, 370% hasta ahorita que ha roto ya un cero y va subiendo y escalando mucho, mucho, mucho más. Vamos a ver rapidito aquí, pues el precio todavía se encuentra en 9.0 con 3.04 y ha subido en las últimas 24 horas 367%. Como tú puedes ver aquí la gráfica, pues miren todo lo que estaba subiendo. Saben de que todas las monedas tienen una alza y después de ahí pues se baja dependiendo cómo vaya la moneda. Pero si tú la estás agarrando desde el principio, desde ahorita, en esta subida, si sigue subiendo más o rompe otro cero más para finales de este fin de semana, vas a tener ya ganancia. Si tú lo vas a detener hasta que rompa un par de cero más, está todo bien. Muchos de ustedes todavía no han podido comprar. De cómo comprar monedas que están en el blockchain de Binance Smart Change. Es lo mismo con cada moneda que aparezca en cualquier plataforma. Si está con Smart Change, el mercado, por ejemplo, aquí estoy checando en CoinMarketCap, mercado solamente lo puedes comprar en PancakeSwap. O sea, para que tú puedas utilizar PancakeSwap necesitas una cartera. La cartera que yo estoy utilizando es Trust Wallet, pero también hay otras carteras como por ejemplo, por ejemplo, Metamask y también otras que ha de haber por ahí en el mercado. Yo solamente utilizo PancakeSwap utilizando Trust Wallet. Así que le voy a hacer el ejemplo cómo comprarlo si estás utilizando Trust Wallet o si estás utilizando cualquier otro exchange que puedas utilizar PancakeSwap. Es lo mismo, es el mismo paso en cualquier criptomoneda que vayas a comprar con el exchange de Smart Change. Bueno, para que tú puedas comprarlo primero, vamos a copiar rápidamente el contrato. Aquí tenemos el contrato, lo copiamos. Es lo primerito que tienes que hacer. Ya después de ahí nos vamos a Trust Wallet, lo abrimos y aquí está. Pero como yo ya tengo la moneda, entonces no necesito buscarla ni nada de eso. Pero si tú no tienes la moneda todavía para que tú la encuentres, en Trust Wallet te vas en la parte de arriba, en esos dos puntitos que están ahorita aquí en esquina. Le tocas y te va a aparecer esto. Si ya copiaste la dirección donde dice Search Tokens, ahí vas a poner lo que copiaste. Vas a pegar ahí el contrato. Lo único que pongas el contrato ya te va a aparecer la moneda y ya solamente le selecciona. Esa ruedita azul quiere decir que ya seleccionaste que te tiene que aparecer ya aquí en tu wallet. Bueno, ya que tú la tienes ahí, entonces te vas a Apps, DApps. Buscamos en Panques Swap. Ya que tú estés aquí en Panques Swap, tienes que asegurarte de tener también un monto de dinero en BNB Smart Change. Por ejemplo, aquí yo veo un balance que tengo de 0.009, que son más o menos entre los 10 dólares por ahí. Aunque no voy a comprar, pero sí le voy a mostrar cómo lo pueden hacer. Tienen que asegurarse que tengan BNB Smart Change para poder hacerlo. Ya que estén en Smart Change, ahí ves todo el balance. Ya de aquí vas a buscar la moneda. Por ejemplo, si no la encuentras la moneda aquí en la lista, como no la has traído todavía, no la has importado, entonces tienes que poner la dirección que tú pusiste, el address, el contrato. Lo pegamos aquí y ya me aparece también aquí. Como yo ya lo tengo, entonces ya me aparece y la seleccionas. Ya que seleccionaste, entonces pones el monto, pones el monto que tú vas a comprar. Por ejemplo, aquí me dice que yo tengo un 0.095. Si yo quiero poner todo ese monto, solamente le pongo máximo. Te puedes poner el máximo o solamente le puedes poner un número. Y ya aquí te va a dar también el monto que tú vayas a comprar. Ya que tienes todo listo, entonces aquí me dice que esté insuficiente BNB Balance. O sea que lo que estoy poniendo aquí, que no tengo el balance para comprarlo. Pero cualquier balance que tú tengas, ahí se lo pones ya que esté listo. Aquí te dice un estimado de cuánto tú vas a estar comprando. Ya que esté listo, solamente le pone swap. Al momento que tú le pongas swap, tiene que decir también Panket Swap, de que todo está bien y tienes que aceptar y ya se compró. En caso de que te diga de que Sleep Page Tolerance, que tienes que cambiar ese porcentaje, velo cambiando y ponlo más. Por ejemplo, si tienes 12 para poder cambiarlo, vete donde dice Exchange, donde dice Setting, aquí le tocas y entonces donde dice en la parte de Sleep Page Tolerance, entonces aquí el 12% se lo vas cambiando a 13%. Ya que está 13%, lo cierras y ya te tiene que aparecer aquí abajo. Y ya si te sale con eso, vuelo de nuevo y trátalo de nuevo. A veces tiene uno que poner más porcentaje, dependiendo cuánto porcentaje la moneda está cobrando al momento que están comprando y están vendiendo. Juega con esos números en caso de que te salga error. Ya que está todo eso, pues swap y si todo está bien, entonces no va a tener ningún problema. Ya que la compraste, entonces te regresas a la moneda. Entonces ya que ibas a ver la moneda que tú compraste y ahí la tendrás. Es bien facilito. Déjame saber qué te pareció. Prácticalo porque es el mismo paso, el mismo procedimiento con cualquier otra moneda que esté en Block Smart Change para que tú lo puedas comprar en PancakeSwap. Es el mismo procedimiento con cualquier moneda. Copias el contrato y ahí te vas a Trust Wallet o a Metamax, la que tú tengas y haz lo mismo. Busca la moneda y haz los mismos pasos. Es lo mismo con cualquier otra moneda. Así amigos, que nos vemos pronto. Víctor Graveo. Déjame saber si ya compraron o todavía no. Y nos vemos hasta el próximo video. See you soon guys. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!